...de Miraflores a rendir su manifestación hoy martes a las 9 de la mañana. Nos vamos a conectar en este momento con Jan Propiciado, pero no sin antes mencionar algo importante. Jordi Reina ha sido citado por este caso para dar sus declaraciones, como otras personas que se encontraron dentro de esta casa, dentro de su grupo, dentro de esta reunión. No ha sido la única persona. Vamos a conectarnos ahora sí con Jan Paul. Jan Paul, buenos días. Muy buenos días, Janín Pinedo. Son 10 y 47 de la mañana. Nos encontramos en los exteriores de la comisaría de Miraflores, exactamente en la dependencia de la Depincri, lugar donde Jordi Reina se ha personado con su abogado, el doctor Carlos Castillo Becerra, para brindar su manifestación respecto a este delicado caso en el que está involucrado nuestro seleccionado. El abogado, el defensor de Jordi Reina, ha manifestado que en breves minutos van a salir a brindar algunas declaraciones, pero todavía como que lo ha dejado en el aire. Parece que posiblemente hable con la prensa o se pronuncia a través de las redes sociales. Jan Paul, una consulta. Jordi no es la única persona que ha sido citada para dar sus declaraciones, ¿cierto? Por supuesto. También han sido citados algunas personas cercanas a la extinta voleibolista, pero la información relevante que tenemos es de que el abogado confirmó de que el vehículo de Jordi Reina fue el que trasladó de una discoteca de Barranco hacia el departamento de Miraflores, el lugar donde se produjo el deceso, fue de propiedad de Jordi Reina, algo que definitivamente ha asombrado a muchos colegas que están en los exteriores de la prensa, prensa del área de policiales, prensa del área de, ¿cómo se llama?, de deportes, y diversas secciones se encuentran aquí en los exteriores. Jordi Reina ingresó a esta dependencia policial con una camioneta de lunas polarizadas, y hasta este momento se sabe de que ella se encontraría, ¿cómo se llama?, dentro de la camioneta solamente esperando el ok de la policía para poder retirarse. Jordi Reina estaba citado aproximadamente a las 10 de la mañana y ha llegado a las 8 y 10, 8 y 20 de la mañana, parece que se adelantó un poco a la citación. Ya por una consulta, quiero entender algo más claro. El parte policial dice que esta chica había estado adentro de la discoteca y de ahí salieron con Jordi Reina al departamento o estaban a las afueras de la discoteca, porque tenía 16 años, ¿cómo habría podido entrar en todo caso? Excelente pregunta, tanto Jordi Reina como la voleibolista y algunos amigos de la voleibolista se encontraron dentro de la discoteca, porque Jordi Reina era amigo de la pareja de Alessandra. Es ahí de que, es en esos momentos en que Jordi Reina, por esta amistad que tenía con, parece que hay un movimiento por acá, es por la amistad que tiene justamente con la pareja de Alessandra que les presta el vehículo, parece que hay movimiento acá. A ver, vamos a ver un momento.